Acabo la batería porque grabé a todo el mundo, menos a mí. Dedicado para mí, exclusivamente para mí. ¿De quién es? De Mila, de Mila. ¿Todo el ambiente si la hago bien, si la hago mal? No, pero igual la voz suena, así que es la juega. La llena es que estoy bien, así que... Mila. Hola, amigo Sara. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. No, pero igual la voz suena, así que es la juega. No, pero igual la voz suena, así que es la juega. ¡Mamira! Creo que les he acabado menos misas que nunca. ¡Me quedo para un bolsito! ¡Se acabó la batería! ¡No, mentira!